El Hotel Nur se encuentra en Jaca, a 28 kilómetros de Formigal, y ofrece wifi gratuita. También alberga un restaurante. Las habitaciones tienen una terraza con vistas al castillo de San Pedro y a la catedral. Algunas disponen de baño privado con bañera de hidromasaje y otras, de artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Además, en algunas de ellas hay zona de estar. Las habitaciones superiores tienen sauna o bañera de hidromasaje. Se proporciona televisión de pantalla plana. La recepción abre las 24 horas. En la zona se pueden practicar varias actividades, como esquí y senderismo. Huesca está a 50 kilómetros del Hotel Nur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.